hola amigos del canal que tal pero que todo bien como siempre da las gracias a la gente que se suscribe a este canal que le da el botón de la campanita de al lado de suscribirse porque si no youtube no notifica de cuando se suben nuevos vídeos y sobre todo la gente que está compartiendo los vídeos que se ve que algunos vídeos se están compartiendo por whatsapp y eso ayuda bastante al canal al crecimiento del canal a que llegue a más gente a la gente que se está iniciando en el cultivo del aguacate pues ayudarnos entre todos y nada que muchas gracias vamos con una pregunta otra de las preguntas ya que estamos en esta fase tan importante que estamos aquí por lo menos aquí en las islas canarias que ya estamos en floración en la floración del aguacate y una de las preguntas también que se hace la gente es que se aplica para inducir la floración en el aguacate bueno vamos con esto a ver desde ya nosotros no aplicamos algo así como decirte que haya un producto que tú lo aplique y diga esto va a ser que el aguacate florezca no como dijimos en el vídeo anterior el aguacate florece por porque es la temporada de que tiene que florecer vale eso que quede claro no es que nosotros vayamos a aplicar un producto para que ese aguacate empiece a echar las flores como cualquier otra planta cuando llega la época de floración es cuando la planta va que ahora mismo estamos en época de floración voy a grabar un vídeo en los próximos días para que voy a grabar vídeos todas las semanas así para que veáis cómo va la floración aquí en en mi pequeña finca y y nada eso no es no es que se aplique un producto esto para la gente que se está iniciando que se puede confundir no esto la floración pues en cierta época del año ahora mismo estamos en la época de floración aquí en canarias en la península en españa pues se retrasará un poquito más porque es una zona un poquito más fría y nosotros que estamos aquí en canarias que son unas islas que pertenecen a españa pero que están más pegadas áfrica tenemos unas temperaturas más templadas y entonces pues se adelanta un poco la floración entonces eso más que inducir a la floración bueno como antes de nada decir que la descripción del vídeo hay un número de un número de whatsapp donde donde podéis hacer consultas por un precio económico y también que hay un curso de identificación de carencias nutricionales que que está bastante bien y es para identificar cuando cuando una planta de aguacate tiene una deficiencia de fósforo de boro de zinc todas estas cosas las podemos si lo sabemos las podemos saber incluso al ojo sin un análisis de foliar que yo siempre lo recomiendo pero eso que lo sepáis por ejemplo una hoja cuando se arruga es una deficiencia una hoja que sale muy muy en pico cuando te empiezan a salir hojas así muy puntiagudas en los brotes eso es una deficiencia todo eso lo explicamos en el curso de deficiencias nutricionales nutricionales cualquier cosa me consultáis por whatsapp o para alguna consulta que queráis que os pueda ayudar es por precio económico así que el número está en la descripción y en el y en el y en un comentario nada señores que más qué más podemos decir sobre cómo inducir a la floración eso que no hay un producto que induzca la floración sino simplemente nosotros lo que vamos a intentar hacer es con una buena nutrición un buen manejo del riego y sabiendo lo que tenemos que hacer nosotros vamos a hacer que tengamos una mejor floración no es que vayamos a hacer que la planta florezca más ni nada de esto no nosotros vamos a hacer que si esa planta está bien nutrida está le aplicamos los nutrientes que hayamos dicho boros y manganeso importante fósforo micronutrientes en general sobre todo es lo que tenemos que aplicar ahora algas aminoácidos biostimulantes en todas estas cosas si nosotros aplicamos todas estas cosas un buen manejo del riego haber sacado la fruta no haber dejado la fruta mucho tiempo en la planta pues todas estas cosas son las que van a hacer que nosotros que nuestra planta esté bien nutrida nuestra planta esté sana nuestra planta esté libre de plagas todas estas cosas van a hacer que nosotros tengamos una buena floración y ya después el factor climático que también influye pero ahí ya es como decir nosotros jugamos a un 50 por ciento de las cosas que podemos hacer y después ya es que si te viene un temporal o te viene un sol muy muy fuerte o te viene un una una helada pues que ya son cosas de que no podemos no podemos nosotros estar o sea están fuera de nuestro control no dentro de tendremos que eso como todo en la vida no me quiero poner filosófico tenemos que hacer lo que está dentro de nuestro control que está dentro de nuestro control saber dónde vas a sembrar las dónde vas a ser tu finca de aguacate porque como ya he dicho hay veces que la gente con esto de que hay un boom del aguacate y es mundial en todos los países normalmente así de buen clima y tal bueno climas templados buen clima climas templados están sembrando aguacates y qué pasa con esto que hay sitios que sitios muy ventosos y todas estas cosas que ya he dicho en otros en otros vídeos que no no se recomienda a sembrar plantas ahí o en sitios donde son muy fríos o te cae mucho granizo o todas estas cosas entonces tenemos que hacer una evaluación de dónde vamos a sembrar nuestras plantas aprender en canales como este o otros que también hay o mirando por internet o comprando algún cursito de sobre el manejo del aguacate lo que sea o un libro lo que sea ir aprendiendo y nada hacer las cosas bien para tener éxito en nuestro en nuestro cultivo entonces eso para no enrollarme perdón que me he ido un poquito por las ramas no hay ningún producto para inducir a la floración que yo sepa sino nosotros lo que lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es dónde sembramos la planta donde un buen balance nutricional y nada más que nada eso pues nada espero haber respondido esta pregunta y un saludo